¿Qué es la CRIOEBUS? La CRIOEBUS es una técnica de muy reciente incorporación al mundo de la neumología intervencionista que básicamente consiste en obtener material de biopsia de los ganglios del mediastino, que son los ganglios del espacio que hay entre los dos pulmones y que hasta ahora, mediante los medios que teníamos con la ecobroncoscopia, solo éramos capaces de obtener muestras de citología o un coágulo, que realmente es muy útil, pero digamos que el CRIOEBUS da un salto en la calidad de la obtención de muestras obteniendo biopsia, es decir, obteniendo fragmentos del ganglio, lo cual incrementa muchísimo la rentabilidad diagnóstica de esta prueba, sobre todo en determinadas patologías. La técnica consiste básicamente en utilizar una de las agujas convencionales que hasta ahora veníamos utilizando en la ecobroncoscopia, pero además de tomar la muestra habitual que venimos tomando como se hace normalmente, en este caso, esta aguja, que es una aguja histológica, permite obtener o conseguir un trayecto dentro de la pared de la tráquea o del bronquio y una vez obtenido ese túnel que nosotros llamamos o ese pequeño orificio hacia el ganglio del mediastino, podemos introducir una CRIOESONDA. La CRIOESONDA es una sonda muy fina, que mide poco más de un milímetro, pero que se introduce dentro del ganglio, se produce una congelación en la punta de la sonda y hacemos como una especie de extracción más o menos súbita, de manera que arrastra un fragmento de tejido. Otra de las grandes ventajas que puede tener el paciente es que incrementamos la rentabilidad en enfermedades en las que hasta ahora la ecobroncoscopia era menos rentable. Como ya somos capaces de obtener fragmentos del ganglio, podemos diagnosticar enfermedades de los ganglios, del tipo de los síndromes linfoproinferativos, lo que se conoce como los linfomas, en los que antes la citología no era una muestra muy válida, puesto que se necesita tejido para hacer el diagnóstico, y otras enfermedades benignas que también afectan a los ganglios, como por ejemplo la sarcoidosis. Otro tema muy importante es el tema del cáncer de pulmón. Como ahora existe cada vez una mayor demanda de biomarcadores de estudio molecular, los cuales son importantísimos porque de ello va a depender el tratamiento del paciente, pues cada vez la demanda de material es más grande, de manera que con esta técnica, con el CRIOEBUS, vamos a garantizar que tenemos material suficiente para determinar todos estos biomarcadores de cáncer, sin necesidad de repetir pruebas ni de recurrir a la cirugía, con lo cual estamos ampliando de manera muy importante el abanico a distintos tipos de enfermedades y mejorando la rentabilidad y la obtención de muestras en el cáncer de pulmón. Por eso creemos que es una técnica muy relevante y que probablemente va a utilizarse cada vez con más frecuencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!